Quiero presentaros una pequeña reflexión en la que he estado meditando y en la que muchos oyentes de Radio Solidaria, a través de versículos, a través de pequeños consejos, me han estado enviando en las redes sociales y en WhatsApp. Quiero hablaros de una mujer conocida, la viuda de Sarepta. ¿De cuántas resurrecciones nos habla la Biblia? Según lo que conocemos hay por lo menos nueve casos de alguien que haya resucitado dentro de los muertos. Incluye esto también la resurrección de Cristo. También Mateo capítulo 27 nos habla de que después de que Cristo resucitó, muchos cuerpos de los sanos que habían dormido se levantaron de las tumbas. Yo siempre me he preguntado, y sería interesante saber quiénes de los santos del Antiguo Testamento volvieron a caminar, no menciona los nombres. ¿Pero te lo has pensado alguna vez quiénes eran? Yo sí. También nosotros ahora guardamos la resurrección de los muertos como parte de ese propósito de la venida de Cristo. Como te he dicho, hoy vamos a hablar de la viuda de Sarepta. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Ella dijo a Elías, ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, ¿Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndome morir a su hijo? Se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová, dice la palabra, oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La Biblia no nos dice cuándo envidió esta mujer. Yo me imagino que tenía que ser notoria la pena de su alma. Había perdido a su marido y solo le quedaba el hijo. La ausencia del esposo, el proveedor y la cabeza del hogar no siempre es fácil sustituirla. El dolor de un hijo huérfano al vivir con su madre solo puede ser consolado por aquel a quien se le conoce como padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios en la morada de su santuario. Como dice el salmista, capítulo 68, verso 5 de Salmos. El tema de la resurrección en cualquier escenario que se ponga es un triunfo sobre la muerte. Es la más gloriosa esperanza que tenemos los que sabemos que vamos a morir. Y si es gloriosa para los que mueren, ahora yacen en esperanza. ¿Cuánto más será para alguien que acaba de morir y es traído de inmediato a la vida? ¿Se imagina lo que significó para esta pobre viuda la resurrección de su hijo? ¿Se imagina la alegría que envolvió todas las resurrecciones que hizo Jesús para aquellas familias? Por ejemplo, como el caso de la hija de Jairo y las hermanas de Lázaro. El contexto del pasaje que estamos leyendo nos sigue hablando de la sequía. Todo un escenario con olor a muerte. La lluvia, si lees estos pasajes, todavía no llega, de modo que la vida vegetal y animal no aparece todavía. Para completar el cuadro de la sequía que había en ese país, ahora nos encontramos con la muerte prematura. El hijo de la pobre viuda muerto repentinamente. ¿Qué manera de probar la fe de esta mujer? ¿Y qué situación se le ha presentado ahora el profeta? ¿Cómo sería su reacción frente a una prueba sobre otra? ¿Cuál es el escenario de esta primera resurrección? El escenario de esta resurrección nos muestra lo impredecible de las pruebas. Nos pueden llegar en cualquier momento. Repentinamente. Aquí hay un periodo lleno de pruebas. Había sequía en el país y además esta viuda había perdido a su marido y repentinamente pierde a su hijo. El autor de este libro, de Primera de Reyes, hace una descripción que nos revela la magnitud de lo que estaba pasando en la región de Israel. El hambre era grave en Samaria. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 2. La Biblia no describe acá que estaría comiendo la gente, como en otras situaciones, pero la palabra grave nos da una idea de la magnitud de aquella escena. Ninguno de nosotros a lo mejor ha experimentado el terrible impacto que produce el hambre. Nuestros hijos, los que sois padres, han sido bendecidos al tener comida en abundancia para escoger. Y lo creas o no, en pocas ocasiones hasta les sobra y se pierde. O se echa a perder esa comida. Sin embargo, esta no fue la situación durante los años que Elías profetizó una de las grandes sequías registradas y que las podemos leer en la Biblia. Así que la viuda de Sarepta pasó por la prueba del hambre, junto con su hijo, que estuvo al borde de la muerte por no tener que comer. Pero ella también conocía el verdadero Dios en medio de la prueba. Una y otra vez, ella fue a la tinaja y había harina y también fue a la vasija y había aceite. No escaseó ni una cosa ni la otra. Lo que antecede a una resurrección es la prueba de la muerte. La sequía es un escenario de muerte. Pero el que surja vida en medio de ella es la mejor demostración de que Dios existe y que Dios es real. Ahí se ve el poder de Dios. Lo que nos llama la atención de este pasaje es lo repentino de la prueba. No sabemos por qué y de qué murió el hijo de la viuda. Lo que sí sabemos es que fue todo muy rápido, repentino. Tan rápido fue la muerte que ni siquiera se oró por él. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien cae enfermo, en ese caso esta mujer podía haber dicho al profeta ahora por él para que se sane. No, no. De repente se murió. El texto, el pasaje, nos dice simplemente que la enfermedad fue muy grave y es la misma palabra con la que se describe el hambre que reinaba en ese momento. Lo acabamos de mencionar. Curioso, ¿verdad? Imagínase por un momento toda esta escena previa a la resurrección. Algunos días atrás ella estaba preparada para la muerte de su hijo que incluía la suya también. A lo mejor podía ser por la escasez, por el hambre. No es lo mismo esperar la muerte cuando se sabe que es segura, sea por enfermedad o por hambre, que enfrentarla de repente. Nadie está preparado para la muerte. Y si es prematura como el caso de este joven, menos. ¿Qué es lo que había ocurrido en ese momento? Llega el profeta, el profeta de Dios, y detiene la muerte por el hambre. Si te fijas, ahora todo es vida. El niño con rostro pálido, marcado por los estragos del hambre, ahora está rosado y con reflejo de la lozanía juvenil. Pero como la muerte no da tregua, ahora regresa. Sin avisar. Después de que el niño y la madre se alimentaran con la harina, con el aceite, el niño se pone bien, pero de repente cae enfermo. Tienes que saber que cuando las cosas están mejor, debe prepararse para enfrentar aquello que es repentino. Cuando las cosas te vayan bien, de repente algo va a cambiar, que vas a estar en ese momento de prueba. Y ese es el impacto de la prueba. Santiago nos advierte acerca de no sorprendernos si nos hallamos en diversas pruebas. Y la verdad es que aunque a veces pasamos por profundas pruebas, no siempre estamos preparados para enfrentarlas. Note la reacción en este caso de la viuda. Lo primero fue una reacción de culpabilidad. En ningún momento creemos que Elías le haya hablado de alguno de sus pecados pasados, no lo dice. Pero ella siente que por cuanto él es profeta, su presencia es como si fuera un acusador. Lo acabamos de leer. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Lo que siente esta mujer en principio es culpabilidad. ¿Acaso no es esta la reacción típica cuando pasamos por alguna prueba? ¿Sí? En esos momentos nos acordamos de cuán malos nos hemos portado y por lo tanto merecemos lo que nos está pasando. Esa fue la reacción de la viuda. Pero qué decir de la reacción de Elías. La acción de tomar a su hijo en sus brazos denota que Elías no es el de los hombres que claudica. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros frente a una muerte prematura? Uf. Habrá que llamar a los médicos, habrá que llamar al hospital, no puedo hacer nada. Lo más común sería hacer los agregos para el funeral. Pero la acción de un hombre de Dios, como Elías, es... ¡Dámelo! La oración sigue siendo el instrumento del milagro. Recuerda el libro que ha escrito Miguel Diez y que tienes disponible en la librería Los Olivos. Orar como respirar. Orar en todo momento. La oración sigue siendo el instrumento. La oración hace milagros. El escenario de esta resurrección nos muestra la confianza que debe haber en la prueba. La confianza ayuda a vencer el miedo de la prueba. Confianza en Dios, por supuesto. No confies en tus propias fuerzas porque sabes que no vas a llegar a ningún lado. Ahora métete en un momento en esta escena. Contemple a aquella mujer sosteniendo el cuerpo de su hijo. Su mundo se le había venido abajo. Se le había venido abajo muy rápido y encima sin avisar. Y ahora mira el corazón y las lágrimas de una madre destrozada. Nadie puede medir el dolor de una madre que ha perdido a su único hijo. Hay una película de Denzel Washington que a mí me gusta mucho. Se llama John Cuk. Y el hijo cae enfermo. Y Denzel Washington, el padre, John en este caso, hace todo lo posible para que le metan en una lista. Para que le trasplanten un corazón. Y me quedé con esa frase. Yo no voy a enterrar a mi hijo. Mi hijo me enterrará a mí. ¿Tú te imaginas? Este mensaje también va para esos padres que han perdido un hijo. Es obvio que una escena como esta tiene que producir una gran sensibilidad en aquellos que están muy cerca del que sufre. Ahora, contempla al profeta. Está en silencio. No ha dicho una sola palabra. Ahora, ¿qué hace entonces Elías? Simplemente le dice, dámelo. Puedes ver que esta actitud no hay desesperación. Hay una confianza total del profeta en Dios, que sabe que va a hacer el milagro, que Dios le va a resucitar. Hay una poderosa confianza en el profeta y el Dios en quien ha visto hacer cosas sorprendentes y que en ese momento no le dejaría quedar mal. Cuando ya hemos experimentado el poder de Dios obrando en alguna prueba, no hay razones para dudar. Dios nos sorprende siempre con su poder. La confianza ayuda a ir a un nivel superior en la prueba. No todos actuamos de la misma manera ante una prueba. Hay una reacción negativa cuando se nos toca aquello que tanto amamos. Y las pruebas tienen la intención de cambiar un escenario seguro por uno donde falta la paz. No siempre la confianza se hace presente en esos momentos. Pero no fue así la actuación del profeta Elías. Fíjate cómo enfrenta la situación. Lo primero que le dijo a la mujer fue que le diera a su hijo. Existía una creencia que cuando una persona vigorosa abrazaba a una enferma o incluso muerta, entonces ese contacto ayudaba a la restauración de la persona afectada. Cuando David ya había envejecido, le trajeron a un joven para que le diera calor. El calor humano pareciera tener esa propiedad. Así que Elías tomó al hijo sin vida a un nivel más alto. Lo puso en la cama de arriba. Pero el mérito no es de Elías, de cogerlo y llevarlo arriba. El mérito, en este caso, es como clama Elías. Elías no se cansa de clamar. Tú lees el pasaje, y lo acabamos de leer. Clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Pero es que este es el versículo 21, y si lees el 20, dice, Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, a una la viuda en cuya casa estoy hospedada es afligido. Lo hizo varias veces. Elías no se cansa de clamar. Nosotros muchas veces nos cansamos de clamar. Como vemos que Dios no responde nuestra oración al momento, ya te cansas. La confianza ayuda a orar en la prueba. Observa que Elías pudo estar callado frente a la viuda, pero no delante de Dios. Elías sirve y ama a Dios. La primera oración que hace Elías pareciera verse como un fuerte reclamo a Dios por haber permitido la muerte. Si te fijas, lo hemos leído en el versículo 20. Pero la verdad es que no es así. Otra versión de este versículo dice, Señor mío, acaso a la viuda que me hospedó en su casa y que me dio de comer, ¿vas a afligirla dejando morir a su hijo? El sentimiento de esa oración es que para el Señor tenga compasión de esta pobre mujer. Pero si acompañas a Elías y si nos metemos con él en ese sitio, fíjate cómo se dirige a Dios. Hay una confianza. Hay una relación entre Elías y Dios. Hay una relación personal con él. La pregunta es, ¿tú tienes una relación personal con Dios? ¿Subes a la parte de arriba al aposento alto para orar con Dios? El escenario de esta resurrección nos muestra el testimonio que viene después de la prueba. Este es un testimonio del poder de Dios. Y muchos de nosotros somos testimonios del poder de Dios. Muchas personas podían haber muerto en sus pecados y delitos, en su antigua manera de vivir, y conocieron a Dios y de repente su vida cambió por completo. Un testimonio de quién es Dios. Dios de milagros, Dios que sana, Dios que resucita a los muertos, Dios que da vida. ¿Recuerdas el Génesis? Y sopló y dio aliento de vida y creó al hombre. Creó a Adán. Hay pruebas que sacuden todo nuestro ser y muchas de ellas parecieran robar la esperanza. Eso lo vivió esta viuda cuando el hijo que amaba se murió repentinamente. Pero Dios no nos dejará ser probados hasta donde no podamos, como dice la palabra en Santiago. Este hijo muerto y luego resucitado por medio de la oración del profeta representa todo aquello que debe ser traído también al Señor. ¿Para que él lo transforme? Para que Dios le dé vida. Y muchas cosas podrían estar muy mal contigo y con usted. Seguramente hay muchas cosas que a lo mejor no funcionan como nosotros queremos. Ponlas en manos de Dios. Solo el milagro de Dios puede darle vida nueva. Entonces tenemos que hacer como hizo la viuda. Traiga aquello que está muerto o se está muriendo en su vida. Preséntaselo a Dios. Dios sigue estando vivo y él podrá cambiarlo. Crea que el poder de la oración y la palabra trabajan juntos para resucitar aquello que de alguna manera está en sequía. Traiga sus penas hoy a Cristo. Habla con su pastor. Congregase en la iglesia. Habla con los hermanos, con las hermanas. Dios es el único que transforma lo muerto en vida. Nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos y él nos perdonó. Él nos ha dado nueva vida. Radio Solidaria. Una radio comprometida. No. ... Gracias por ver el video